Miren amigos, aquí estamos en este templo que se llama San Miguel de Mezquitán. Este templo ya es muy viejísimo y se encuentra aquí más o menos en una cuadra de federalismo. Federalismo y chapas. Federalismo y chapas se encuentra este templo, miren, está muy hermoso y muy bonito. Vamos a ver, a ver si nos dejen pasar para grabarlo. Buenos días, vamos a pasar el templo. Sí, pásenlo. Miren como pueden ver. Oiga señor, no sabe este templo más o menos, como cuántos años tenga? Sí, claro. Sí, que le vaya muy bien. Miren, ahí en la cruz atrial, ahí de este que es ahí, puro en medio. Ah, sí, sí. Esa cruz atrial data de 1635. Sí. Pero celebraciones ya había desde antes. La cruz atrial señala cuando hubo la repartición de las tierras a la comunidad indígena. Buenos días, buenos días. Buenos días. Los indígenas de aquí contra los españoles, los conquistadores. Se peleó cinco, cinco por ciento, bueno, cinco partes por una de allá, de los conquistadores. Pero ellos traían armas y traían caballos. Y dicen que peleó santo Santiago a favor de ellos. Por eso es co-patrón santo Santiago. El primer templo de Guadalajara, la catedral de Guadalajara, está encomendada a San Miguel. Guadalajara, está encomendada a San Miguel. Sí. Entonces la importancia del templo de San Miguel. Todos los templos antiguos le daban la espalda al enemigo, al oriente. Todos los templos más antiguos los voy a encontrar así, la catedral, Atemajá, Tezistán, aquí San Miguel. Entonces aquí se llama el templo, se llama San Miguel de qué? San Miguel de Mezquitán. San Miguel de Mezquitán. Oh, entonces ya se ve muy antiguo el templo. Sí, pues sí. Todo esto es original. Dicen que de 1600 y... Sí, pues ya había celebraciones antes. Y lo más original ya se quitó el techo. Serán vigas de madera aquí. No, pues muchas gracias por su información. Sí, salió. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, pues ya escuchamos lo que nos dijo este señor de este templo antiguo, como pueden ver. Que se encuentra aquí por la calle de Chiapas y Federalismo, aquí en Guadalajara. Y pues sí, se ve que es muy antiguísimo. Fíjense más, este templo yo nunca había entrado y pasaba muchas veces por aquí, pero no, nunca me había detenido. Nunca me había detenido a... A echar un vistazo. ¿Cómo dice? Ah, su rostro. Es el Alarife, el que construyó el templo. ¿Se llamaba Alarife? No, ellos son Alarife. Ah, como se les decía. Eran los arquitectos, pues. Ajá. Él es el que diseñó todo. Ah, miren que viene. Muy antiguo, es lo bueno. Sí, sí, sí. No, pues está bueno. Es, simula un templo también de España. Un templo de San Miguel en España. No, pues que bien, que buena información me dio para que conozca a la gente. Mucha gente no conoce. Ahorita como andamos en vivo, pues mucha gente está viendo. Ahí están los demonios que están mirados. Oh, de veras, ahí están los demonios. Qué bien, qué bien. No, pues como pueden ver, aparte de los viejitos de este templo, fíjense hermano, de 1600. Ya daban mis aquí. Están otros demonios castigados, soportando aquella barra de arriba. Son cuatro demonios castigados allá. Oh, eso sí. Castigados por santo Santiago. No, no, el señor los castigó, pues. Están castigados para que tienen que sostener las columnas. Oh, entonces eso es lo que están haciendo, sostener las columnas. Sí. Y las columnas de medio son doce. Son los doce apóstoles. Oh, miren más, qué interesante. ¿Quieres sacarle alguna foto ahí a la cruz afiado? Sí, sí, sí. Y señal de que aquí también estuvieron los franciscanos también, ¿verdad? También fue franciscano, también fue cementerio. Oh, sé que también. Estaban los centros de cementerio también. Oh, como ven amigos, un cementerio aquí. Es de 1645. 1645. Oh, qué bien. Ahí hay una instrucción de una persona que se está al pilar del, pegado al templo allí, sepultado. Es una instrucción a la vuelta de 1800. Ok, no, pues muchas gracias por todo. ¿Quieres ver la instrucción allí? Ahorita vamos a ver, ahorita que la vemos aquí. ¿Cómo dice que se llamaba el señor que se sepultaron allí? No, ahí tiene el nombre. No sé por qué está ahí. En la casa del padre hay otra cosa adentro, no sé dónde ni qué. A ver, vamos a ver, esto está muy interesante. Miren, Atanasio Osorio falleció el día 10 de diciembre de 1886 parece. Sí, se nota. Entonces, ¿este señor aquí lo sepultaron o qué? No sabemos, yo no sé si está allí o está acá. Sí, pues ahí tiene que estar porque ahí está el letrero. ¿Verdad? Solamente escarbando, sacando los retos. Parece que está empotrado, ¿verdad? Sí, pues ahí tiene su... La chura aquí parece que está empotrado. Sí, pues ahí tiene su letrero y todo. O sea, que este señor aquí fue sepultado más bien. Y por qué no sabemos qué fue, ni nada. No, pues qué interesante. Como ven, amigos, cada día se aprende algo nuevo y pues hoy andamos aprendiendo algo nuevo de historia aquí en este templo. Así como ven, aquí era un panteón y pues no está lejos de aquí de Realismo y Chiapas. Aquí está una cuadrita. Este templo viejito y pues como pueden ver, este señor ya nos dijo aquí muchas cosas importantes que nosotros ignorábamos. Pero, pues como les digo, hoy cada día se vamos aprendiendo algo nuevo. Se quedó un panteón antes. Imagínense cuántos restos no quedaron ahí sepultados. Como pueden ver, este templo ya está muy... Muy viejito. Ahí está una placa. Vamos a ver qué nos dice. ¿Es de cuando ya se unieron las colonias? ¿Ah, sí? Es cuando se unió la colonia de Mesquitán ya se unió a la de Guadalajara. Sí, pues ahí está el letrero, ¿verdad? Sí. Incorporó la ciudad de Guadalajara. Pero nada que ver con el templo, ¿verdad? Pero es cuando se incorporó la población de Mesquitán a Guadalajara. O sea que fue el día 24 de junio de 1885. Sí. Estaba yo leyendo unos documentos donde todo esto anteriormente pertenecía a Zapopo. Entonces ya después hicieron el río de Temajá, lo entubaron. Creo que cambió ya desde el municipio de Guadalajara y eso sí que fuera de Guadalajara. Ah, qué bueno, qué interesante está eso, ¿eh? Vamos a ver. Sí, pues aquí está. Allá hay más instrucciones. Allá dentro de aquel lado, cuando se terminó ya completamente el templo, el templo pertenece a Linar o a Lina. Yo necesito mencionar por aquí la historia. Todo lo que se haga se le tiene que tomar en cuenta a ellos. Menos no se puede hacer ninguna reparación de nada. Y es propiedad de la nación. Oh, eso sí. Que esté muy bien. Ander, pues muchas gracias. Gracias. Pues ya vieron, amigos, lo que dijo este señor. A ver, vamos a ver. Dejen agarrar bien el teléfono para acercarles el letreo para que vean mejor. Como pueden ver, dice este señor que 24 de junio del año de 1885 se juntaron aquí los pueblos y se dividieron o algo así, dijo. Pero todo muy interesante, como pueden ver. En este pueblo, en este templo. Como pueden ver, está bien bonito por dentro. Vamos a ver, vamos a ver un poquito la imagen. Imagínense, hermano, en este templo, a 1623 ya daban misas. ¿Cuántos años no tendrá? Algo que es muy interesante, fíjense. Dice que la primera piedra de este templo es San Miguel de Mesquitán. Fue puesta entre los años 1763 y 1770. Bajo el gobierno de 28, obispo de Guadalajara, Francisco de San Buenaventura, 10 de Velasco. Durante más de 30 años, estuvo suspensa la construcción que se le anudó en el tiempo del señor obispo de Juan Cruz Ruiz de Cabanas y Crespo. La dedicación fue entre los años 1836 y 1853. En tiempo, el señor obispo de Diego Maranda y Carpintero fue restaurado en los años de 1931 a 1934. Durante el pontificado del lesmo, señor doctor Néstor Francisco Orozco Jiménez, obispo de Guadalajara. ¿Qué les parece, amigos? Muy interesante. Muy interesante este templo de San Miguel. De San Miguel de Mesquitán. Imagínense aquí nomás el panteón, ¿cómo se vería? Y luego, entre el templo. El templo de frente. Pues qué interesante que me detuve aquí a ver este templo, porque lluve de pasada. Nunca pensé que iba a encontrar este templo tan interesante que se encuentra aquí, llamado San Miguel de Mesquitán. Pues bien, mis amigos, ¿qué les pareció? Miren, aquí está esta cruz que dice el señor que pues donde quedaban, que andaban los franciscanos, dejaban esta cruz para que vieran que ellos habían estado aquí. y data de 1645, como pueden ver. Ay, pues qué bonito, ¿no? A mí me gustó, no personal, a mí me gustó mucho este... este templo que yo no conocía ni nunca había entrado. y pues yo pasaba por aquí muchas veces y lo veía, pero pues dije, pues sabe qué será, pues... templo viejito y todo, pero... pues ya vimos... todo lo que nos... contó este señor, pues todo muy interesante. En este hermoso templo de San Miguel de Mesquitán. Bueno, como pueden ver, aquí afuera también está muy interesante. ¿Pero qué? Esta llamarita, ¿sabes? ¿Quién será? Y pues no, no, no puedo contestar. Ay, disculpará la interrupción que nos están haciendo, pero pues no, no se puede contestar. ¿Qué les pareció, mis amigos? Siren nomás. Qué bonita fuente está aquí. Es un agua muy limpiecita. Ahí están unos arcos. No sé qué haya sido ahí, pero aquí esto es muy antiguo, mis amigos y con mucha historia, con mucha historia. Va a estar a entrar el templo donde vamos ahorita. Pues bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este video. Quise aquí, en este hermoso templo de San Miguel de Mesquitán, aquí en Guadalajara, Jalisco. Y por los que no saben o quieren saber, este templo se encuentra aquí por la calle de Chiapas y lo mismo, este sí, federalismo. Aquí está, pues bonito, apá. Vengan, conozcan, porque bien dice el dicho que nunca conoce uno su estado, más su pueblo, más su rancho, como quien dice. Pero hay cosas muy importantísimas, como esta que les estoy contando, porque ya vimos, y que ya nos comentó el Señor, acerca de este templo y con mucha historia de San Miguel de Mesquitán. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video y pues ahí, suscríbanse a mi canal para que yo siga haciendo más videos para todos ustedes. Y pues espero que Dios nos bendiga a todos, a todos en general, parientes, sobrinos, tíos, 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 hasta pronto amigos. tíos, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!